Mirad mis chicas, me estoy pusiendo por aquí un asadico de pollo para comer Estas patatas como eran muy gordas, les he hecho unas rajicas para que se hagan mejor ¿Me veis el dedo así? Porque es que me he cortado pelando las patatas y no tengo tiritas Y para seguir cortando patatas pues me he puesto un trozo de papel y celo Y ese ha sido mi invento para poder seguir haciendo las patatas Y nada, lo vamos a poner al horno Tengo todos los niños aquí que no han ido a la escuela, luego os actualizo por qué Pues nada chicas, como veis, os he dicho que no han ido los niños a la escuela Porque es que llevamos dos meses que no levantamos cabeza, literalmente no levantamos cabeza Detrás de uno empieza el otro, el otro, el otro, todos malos Empezó la niña, la Carolina con mucha tol, luego siguió el niño Lo tengo con antibiótico que tiene placas en la garganta Ahora está empezando la rabia Pero mirad la que me arman en poco rato, oye Mientras yo hago cualquier cosita, ellos ya están tirando Y la Carolina, chicas Es que no he parado de hablar ni un solo minuto, ni un solo minuto Así que así estamos, que no levantamos cabeza con ellos, llevo dos meses, os lo prometo Sin dormir, durmiendo una hora, dos horas, una hora, mirad mi rostro, las ojeras Cojo el móvil, yo os grabo, porque sí, porque sé que estáis ahí, que me apoyáis mucho Que me deis cada ánimo que paqué, cada comentario, por eso os grabo y me esfuerzo Pero llevo de verdad dos meses increíbles con ellos, súper malos Fatal, chicas Pero bueno, que vamos a hacer, nada Ahora estoy esperando que me llame la pediatra para la rabia Porque es hasta toda la noche con dolor de oído Y el oído es un dolor horrible Yo de pequeña le he pasado muy mal Con el oído Y a ver si me llame la pediatra y a ver que me dice Y nada, chicas, me voy a recoger un poco este comedor Porque hoy le estoy muy guarreando ¿Qué no sé qué ha echado? Y nada, chicas, vamos a recoger Chicas, antes de ponerme a recoger Acaba de llamar la pediatra ahora mismo Y me ha dicho que la lleve Porque claro, le quiere ver el oído, a ver cómo lo lleva Con que nada, a las 12 y 40 tengo que estar en el médico Pero bueno, el asado ya me lo he dejado puesto Son ahora como las 10 de la... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las... Las 10 y media Chicas, son las 10 y media Tengo dos horas para terminar la casa y la comida Me quiero dejar todo limpio antes de irme al médico Y ya me iré al médico con la rabia Y así cuando llegue, pues ya tengo todo recogidico Y ya pueden comer Y luego si quieren echarse una siesta a los niños Y no sé, si iré con todos al médico Porque me queda lejos, chicas Vivo en la otra punta del pueblo O le pasaré una a mi madre O ya veré a ver qué hago ¿Vale, chicas? Entonces vamos a recoger Vamos a terminar la comida Para irnos al médico Perdonad mi rostro, chicas De verdad Que es que llevo un careto Que no es normal Pero bueno Lo importante es que os estoy grabando Con este careto Y nada Venga, vamos allá Venga, vamos allá Venga, vamos allá Venga, vamos allá Bueno, chicas Ya tengo el comedor un poquito más limpio Más recogido Lo voy a dejar un poquito recogido No al fondo De fregar suelo Y eso Porque como me tengo que ir Tengo que vestir a los niños Y demás Pues nada Te doy pena ¿Te doy pena por qué? Porque me he cortado Le doy pena Y nada Mira, chicas Como tengo el lule Lo tengo que cambiar Quiero pintar Porque está todo súper mal de los hijos Y quiero ponerme ahí un cuadro Un espejo Algo, chicas Pero bueno Poco a poco, ¿vale? Tengo muchas cosas todavía que hacer por la casa Tengo toda la planta de arriba Lo que os decía, chicas Tengo toda la planta de arriba sin hacer O sea, es que yo cogí la casa E hice un poco para metérmelo de abajo Pero lo de arriba aún no lo he tocado Solo le di un pintado Ya os lo enseñaré Y nada Vamos a seguir recogiendo Que me enrollo como una persiana Bueno, chicas Suelos y de todo Pero estoy con mis hijos Hay hermanas 6 Con mis hijos hay que fregar todos los días, chicas Por ahí tengo a mi carón Eso es por ahí dándole de comer a la cobaya Y nada Por ahí tengo el asado Que todavía le falta hacerse Pero voy a hacer un poco de caldito para echarle Vamos a hacer el caldito, chicas A ver, mis chicas Vamos a hacerlo Voy a hacerlo en este bol mismo Donde pico las patatas Y le vamos a poner Aceito de oliva Que ya le graban varios días Pero bueno, chicas Le pongo aceite de oliva Le pongo una pastillita de ave Con un dedo, hija Este dedo anda que me está fastidiando Lo echamos así Desmenuzada Le pongo Ahí está Ajo en polvo Chicas, no sé qué le pasa hoy al teléfono Es como que no tiene No No sé que tiene poca batería Le pongo cebolla Aquí está un polvo Un poco de pimienta negra Un poquito de pimentón de este Pimentón de la vera Un poco de pimentón de este Te podéis poner con lo que vosotros Veáis, lo que vosotras queráis Lo que más os guste Yo también le pongo Un poco de perejito de oliva Pero poco Porque no quiero que las niñas Vean las patatas verdes Porque si no Un poquito Así Un poquito de oliva Ahí lo ves Todo al revés Porque la hago con la cámara frontal Chicas Y mirad ¿Veis? Ahí lo tenemos Ahora, ahora Ahí lo tenemos Le vamos a dar vueltos Con una cucharita Así Para que se deshaga bien Bien el W3 Y todo eso Y ya se lo vamos a poner Encima de la sal Mirad, chicas Ya se lo he echado por encima Y nada Luego lo daremos la vuelta Y lo volveremos a echar Voy a meterlo Que tengo a mi Carol llorando Chicas Acabo de recoger La vajilla que tenía aquí Ya seca La he colocado Y mientras Como no Sangrío Chicas La cocina Me la dejo así No me la dejo totalmente recogida Pero bueno Me la dejo con su sudadera Ya veréis Mirad, chicas Ábrelo Carol Aquí tenemos Sus gomitas Y le vamos a poner Esta Porque es igual Que su sudadera Pero mi tata Una vez Pues ya está por ahí Lista mi Arabia También Preciosa Mi Carolina Ya se ha puesto También su gomita Y nada Chicas Ahora las voy a calzar Y ya vestiré al bebé Vamos a poner los montones De ropa cada día Pongo mínimo Tres lavadoras en mi casa Tres lavadoras mínimo Chicas El asado ya está ya Ya está listo Así que lo voy a apagar Y nada Ahora voy a vestirme yo Que ya tengo poco tiempo Mirad, chicas Son Las 12 menos cuarto Pero claro Tengo que bajar a los niños A la Carol y a la hermana SES Ya está, chicas Mirad Me he puesto una chaquetilla De chándal Con una camiseta blanca Y un pantalón de chándal gris Y ya estoy lista Esto que veis aquí Es toda la ropa Que tengo que meter a los armarios Chicas Me quiero comprar una plancha Porque no tengo plancha No tengo mucho tiempo de planchar Pero a veces viene bien Y nada Nada, chicas Voy a hacerme una coleta No sé qué puntas tengo Pero bueno Me sé igual Total Para el momento de urgencias Al médico Voy a hacerme una coleta Chicas No podéis imaginaros La espesura De pelo que tengo Tengo 20 cabezas Mirad Tengo un montón De cantidad de pelo Y es un agobio Porque Antes Cuando era moza Pues sí Me daba tiempo Pero me lo arreglaba Me lo Me lo alisaba Y todo Y me quedaba súper bien Porque lo tenía súper largo Lo tenía súper largo Por debajo del culo Y súper espeso Pero ahora Como no tengo tiempo Con los niños Pues es un sufrimiento Es un sufrimiento Porque me tengo que Lavar la cabeza Corriendo Y ya no puedo Que secármelo Porque me cuesta Un montón Secarlo Plancharlo Y yo ahora Ese tiempo Pues no lo tengo Chicas No tengo el tiempo De poder arreglarme Bien el pelo Pero es que tengo De verdad Tengo una cantidad Tremenda de pelo Me gustaría Tener la mitad Y siempre me hago mechas Porque mi color Es este ¿Vale? Es rubio Ceniza Como clarito Pero siempre me hago mechas Pero llevo como Seis No, seis meses No, más Desde la boda De mi hermana En H&M Creo Que no Pues hace Tenía a mi hijo Acabado de nacer Mi hijo Pues hace Va a ser dos años De la boda De mi hermana Pues hace dos años Que yo tengo el pelo Y ya tengo mucha raíz De mi color Pero es que no estoy segura Si hacerme mechas Si no hacerme mechas Si dejármelo Que me crezca sano Porque se me Lo tenía súper bien Chicas Ojalá podías enseñaros Una foto De como yo tenía El pelo de moza Y como lo tengo Lo tengo todo Súper mal Así que no sé Si dejármelo sanar Y que me crezca Mi pelo bien Chicas Porque es que El rubio Te mata mucho el pelo Yo tengo mucha decoloración Y no sé Creo que me lo voy a dejar crecer Mi color Y que se me sane Y ya está Porque es que Cuando tenía Los niños pequeños Pues también Intenté Cortármelo Me lo cortaba Varias veces Porque no tenía tiempo Y me agobiaba De tener el pelo mal Y me lo cortaba Pero ¿Qué pasa? Que creo que es un error Cortártelo Porque luego Te lo hace más gordo Más espeso Y todavía peor Así que me lo voy a dejar Otra vez largo Y creo que no voy a hacer Las mechas No lo sé Porque me gustan Mucho las mechas Pero no sé Qué me voy a hacer Chicas No sé qué me aconsejáis Vosotras Y nada Ahora voy a arreglarme Un poco Como tengo tiempo Voy a arreglarme Un poco este rostro Y me haré una trenza Que tienes que mirar Lo tengo súper gordo Nunca me queda Mierda ¿Lo sabes? Y no Pero bueno Voy a arreglarme Un poco la cara Chicas No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a dejar estos pequeños donde mi madre. Y ya me iré para el pediatra. Estoy sudando, chicas, porque estoy sin parar. Y a ver qué puedo hacer ahora, hasta que me falta un poquito. Me faltan unos 10 minutos para salir de casa, así que voy a aprovechar y voy a recogerme algo más. Voy a dejarme todo lo que pueda hecho, chicas. Luego os grabaré, os diré qué le han dicho a la niña y demás. Y nada, mis chicas. El asado creo que ya lo he enseñado. Por ahí se me han quemado un poquillo las patatas, pero me da igual, os las enseño igual. Y ya está, ya está listo. Así que nada, chicas. Pues nada, chicas. Y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Que ya lo vi. Pues nada, chicas. Ya me voy con mis criatólicas. Cuidado por ahí van. A ver, mi amor. Déjame un poquito. Pues nada, chicas. Ya he dejado a los dos pequeños con mi mamá y con la Arabia. Que es que el carro de uno se me rompió el otro día, se me partió. Y ahora no tengo carro de uno, así que vamos andando. ¿Verdad, mi amor? A ver qué le dicen a mi pequeñica que le duele su oído. Y, chicas, el dolor de oído es horrible porque yo he sufrido mucho de pequeña con los oídos. Me se reventaba el oído. Y duele mucho. Es como un dolor de muelas. Son los dolores muy malos, pero el oído. Yo creo que duele más que hasta el dolor de muelas. Y nada, chicas. Ahora cuando llegue y entremos y eso, cuando salga ya os cuento. A ver qué le han dicho a la niña. Venga, ahora nos vemos. Pues nada, chicas. Me han venido a recoger. Y nada, le han dicho a la Arabia que tiene una otitis. ¿Vale? Tiene infección en el oído. Los mocos se le han ido al oído y tiene infección de oído. Y me han mandado el ibuprofeno este de 40 para la garganta y para el dolor. Y estas gotas que son como antibiótico. ¿Vale? Tengo que echarle 6 cada 12 horas. Pues nada, chicas. Ya estamos todos. Así que nada. Me voy a cuidar a mis bebés. Que tengo a este también con antibiótico. Ahora la otra. Y me despido de vosotros en este vídeo. Pero pronto os subo un nuevo vídeo. Gracias por vernos. Por acompañarnos esta mañana. Mándale besitos. Muchos besitos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.